¿Cómo es este pueblo? ¿Cómo es de esa de Montejo, Pedro? Pues es un pueblo, pues ya lo ves, pequeño. Le hemos arreglado poco a poco todo lo que hemos podido. Aquí estaba cocinando. Claro, que en esta cocina tienen que salir unos guisos estupendos. Claro, en esta cocina. Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena, no tenemos otra cosa. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Pues unas vainas con patatas. Algo calentito que se agradece. Claro. ¿Es desde aquí de siempre? Sí, sí, yo soy de aquí del pueblo, nacido aquí y aquí sigue. ¿Y qué nos puede contar? Pues nada, soy que contó algo del tiempo de invierno. Cuando nevaba mucho, que se hacía huevuras, íbamos de unos pueblos para otros a quitarnos la nieve. En verano toda la gente viene a coger aquí el agua. Imagino que tiene que estar helada. Pues bastante fría, sí, la verdad que sí. ¿De qué año es esta iglesia? Creo que más o menos de 1714, más o menos por ahí en eso. Está hecha en varias etapas, ¿no? Sí, sí, está hecha en varias etapas. Vemos aquí 1665. Sí, lo que pasa es que esta piedra la trajeron de unas iglesias que estaban en ese valle y aquellos pueblos desaparecieron y fue cuando trajeron para aquí las piedras y fue cuando poco a poco se fue haciendo. Pues aquí tenemos el almacén ya teído de leña. Esto lo cortamos entre cuatro o cinco del pueblo, lo hacemos como una huebra y vamos gastando de esto cuando se acabe, pues a por más.